Integrantes del Comité Nacional del Paro resaltaron la invitación del presidente del Congreso, Lidio García, para ser escuchados en el Capitolio Nacional. El hecho de que el Senado de la República diga, vamos a ser de facilitadores para los efectos de que, no que se anarquice esto, sino encaminado a que se llegue a un acuerdo, yo creo que definitivamente es histórico y es altamente positivo. Aseguraron que el gesto del presidente del Congreso de escucharlos es generoso y hace parte de buscar una salida para levantar el paro. Nos parece supremamente importante que el presidente de la Cámara Alta de este país haya tenido un gesto tan amplio, mucho mejor que el del presidente de la República, de oír al Comité Nacional de Paro. Venimos a contarle lo que explicamos en presidencia de la República y a seguir buscando y a seguir tratando de que el presidente comprenda que se expresó una opinión de colombianos. También destacaron la independencia del Legislativo al recibirlos. Es un avance en donde el Poder Legislativo está adquiriendo autonomía para resolver las cosas de la paz en Colombia. Representantes de los estudiantes también fueron escuchados e hicieron algunas peticiones. Que el Congreso, siendo un órgano de control también a la rama ejecutiva, tiene que realizar un desarrollo de control frente al uso desproporcional e irracional de la fuerza que en este momento se está utilizando. Los integrantes del Comité Nacional del Paro afirmaron que esperan que el presidente de la República atienda el llamado del Legislativo de escucharlos.